Ahora si ya casi nos vamos Ya amarramos Vamos a ver de que manera Aquí está el gato Las cadenas La vigueta Y metimos un barrote ¿Para qué? Para que darle un poco A la altura que tiene la casa Para que baje un poco más Baje un poquito más de aquí Tenía 16 pies Aquí le pusimos Aquí habíamos marcado 16 pies Y gracias a que le pusimos Este barrote Ahora tenemos 15 pies Y nos vamos seguros De que no vamos a tener Ningún inconveniente Con ningún poste o algún este Algún puente que esté bajito Bueno Vamos a seguir viendo Allá están las ruedas Vamos a ver una de las ruedas Tenemos cadenas Unas cadenas Y un perro Para que haga fuerza Haga fuerza Y de esa manera Este no se salga Ni se mueva Para nada Pusimos unos barrotes Aquí a un lado Como ustedes pueden ver Para que de esa manera Presione la cadena Muy bien Ahí está Vamos a ver por el otro lado Vamos a grabar todo Para cuando Usted quiera mover su casa Se dé una idea De lo que es El mover una casa De madera Vamos a ver por abajo Vean así Barrote 2x11 Todo el piso 40 pies de largo Y posteriormente Les vamos a grabar Cuando vayan el camino Aquí es su amigo Javier Chávez Vamos a ver aquí Las cantitas Y nos vamos a aproximar A ver la numeración ¿Verdad? 50 diagonal 15 Ahí está Ahí viene es 7.50 7.50 Diagonal 15 Ok Muy bien Ahí está Vamos a ver por este lado Como sale la vigueta Muy bien Aquí la habíamos marcado también Y sale un pedacito de vigueta Y allá sale el otro pedazo de vigueta Wow No es fácil Pero con un gran esfuerzo Todo se puede Ok Ahora sí Vamos a ver Pasar la altura Y Aquí terminamos de grabar Cuando vayan el camino Les seguimos grabando Amigos Espero les guste este video